Llego a casa y todo sigue igual, nunca una sonrisa, siempre indiferencial Cuantas veces yo te he dicho que mi mundo es como es y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos, tu me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tu fuiste cambiando, intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame, acéptame si puedes o vete de una vez Tómame como soy o déjame, te he dicho tantas veces que nunca cambiaré Al principio te gustaba compartir las pequeñas cosas que inventaba para amarte Pero el tiempo fue alejándote de mi, y ahora puedo ver en ti, solo una desconocida Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos, tu me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tu fuiste cambiando, intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame, acéptame si puedes o vete de una vez Tómame como soy o déjame, acéptame si puedes o vete de una vez era tan distinto, tómame como soy, al principio te gustaba compartir pequeñas cosas, tómame como soy, que ha sucedido este amor que el tiempo se ha robado, tómame como soy, que el cariño mío, donde esta mi vida, donde esta, donde esta, donde esta, donde esta, búscalo hijo, búscalo hijo, jajaja Llego a casa y todo sigue igual, nunca una sonrisa, siempre indiferencial tómame como soy, acertame si puedes, o vete de una vez tómame como soy, con defectos y virtudes, aquí estoy a tu lado tómame como soy, no quiero que me digas, no estoy a diferencia, de esta manera sí, tómame como soy, te he dicho tantas veces, que nunca cambiaré tómame como soy, no quiero que me digan , no quiero mentira, no quiero que me digas, eseしま por